Después de 10 días del derrumbe en el sector del basurero de Concordia, que afecta la movilidad para los vehículos que van con destino hacia Urrao y Betulia, se ha habilitado un paso provisional para vehículos camperos, buses y camiones de menos de 20 toneladas. Hoy hay paso provisional para pequeños vehículos y para vehículos medianos, pero necesitamos tener al 100% esta vía, ya que lo que tenemos ahí es un paso provisional que también genera un riesgo para todas las personas que transitan por la vía Concordia-Betulia. Luego de una visita técnica al lugar, el secretario de Infraestructura Departamental anunció el cierre de la vía en horarios nocturnos y en momentos de lluvia, dado la cantidad de material que aún falta remover y que permanece inestable junto a la vía. Se ha venido atendiendo con mucha precaución el tratamiento del movimiento de cerca de 3.000 metros cúbicos de tierra, con el fin de que ni los usuarios de la vía, ni los habitantes que transitan por este sector tengan dificultades. La movilidad para tractocamiones sigue restringida por esta vía, por lo que el servicio de gas de EPM aún no ha podido ser rehabilitado en Urrao y Betulia. Se espera que para el próximo fin de semana se restablezca el servicio. Y a la vía Santa Fe de Antioquia-Caicedo es la vía que van a habilitar, por donde van a tener un vehículo que están terminando de adecuarlo, de condicionarlo para que se pueda movilizar, ya que las tractomulas por allí no se pueden movilizar. La gobernación de Antioquia continúa adelantando estudios en el lugar, con el fin de determinar las obras que deben realizarse. Desde el municipio de Concordia, informó a mi Alejandro Higuita Cañola para Tele Antioquia Noticias.